Muy buenas a todos, aquí Kairos se está metiendo desde el planeta Feroz Parece que va a ser la última retransmisión desde el planeta Feroz Otro capítulo más, de Mass Effect En el anterior episodio... Furroda, eh, furroda Nos enfrentamos a la Zoriana ¿De dónde se va a dar Normandía? Bueno, nos enfrentamos a la Zoriana La cual era muy hija de su puta madre Porque no había otra palabra Por su puñetero envío de Asaris Constantes de tocar mucho los huevos Porque tocaba las narices que daba gusto Y lo digo totalmente en serio O sea... Me tiré bastante tiempo en esa misión Obviamente lo corté porque no era en plan De verme caer una y otra vez ante la misma roca Ante la misma Asari Porque es que la hija de su madre Te atacaba de cerca con una escopeta Y venía corriendo hacia ti Con lo cual el tiroteo de estar a cubierto Y disparar poco a poco Pues se hacía bastante incontrolable A ver, vamos a hablar con esta A ver qué dicen Vale, ya Vale, y tú Nada, vale, ya está De ella partían los clones De la... De defensa de la planta Los cojones Y ya me dirás tú ¿A dónde coño consigue la planta? Ese tipo de cosas Y lo que sí noté O sea... ¿Os acordáis que lo dije, no? O sea... Vi a una persona aquí armando Y hacía cosas raras Estaba intentando tocar el hangar de la nave Y era una cosa bastante curiosa de ver Que decía ¿Por qué estás haciendo eso? Y no te daba respuesta No te daba la... No te daba una... Una... Una cosa... Una... ¿Cómo decirlo? No te daba una razón lógica Con lo cual decías Aquí pasó algo raro También Ian Que estaba en la depuradora En la zona de depuración del agua Que decía que le dolía la cabeza y tal Y se ve que era uno de los primeros Que estuvo bajo el influjo de la... De la cosicara quiero salir de aquí Hacia la Normandía Ah, vale Está por aquí todo correcto Pues ya está el primer planeta Y nada más que nueve episodios Para terminarme el primer puto planeta No sé cuántos planetas más hay Que ha dicho Zraner Me dijo que... Hice mal En intentar salvar a todos los civiles Me... A ver Lo explico porque queda un poco raro Queda un poco mal para él Me dijo Si no puedes salvar a todos los civiles Ya está No pasa nada No nos ha salvado y punto Sigue ajo la historia Pero claro No sé Me sabía mal por ellos En cualquier caso Vamos a ir a Normandía Que mal rollo Que susto Es esa voz medio par... Ahí... Me va un poco rara Esto no tiene sentido No hemos perdido el tiempo Dale más tiempo Ella dijo que podría durar un tiempo Y yo necesitaba el cifre Nos va a llevar a la conduite No sé cómo todavía No tenemos otra lead Comandante La Asari En el clúster de Artemis Tau La matriarcha La aldeara La encontraremos No se nos preocupen Estamos casi toda la tripulación He enviado el reporte de Faros Comandante ¿Quieres que te apetece a la consola? Vale No sois idiotas Ya está Esto sí que lo entendía Te ayuda a todo el mundo Gilipollas No tenía nada que ver con eso Estaban en problemas Admirable Pero a veces Spectres tienen que hacer sacrificios Espero que estés dispuesto a hacerlo Cuando el tiempo viene Adiós, comandante Esperaremos tu siguiente reporte O puedo hablar con los navegantes O sea, con los Con mi equipo No recordaba nada Ah, claro Que está en la Normandía 1 Claro, es que yo nunca Estaba en la Normandía La SR-1 Es decir Dicen que es igual Pero hay cosas que cambian Esto, por ejemplo Es un poco Bueno No cambia tanto Oh, mira Todas las chaucas ¿Queda narinco? Va un poco No da Me 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 da El E2 ¿Qué es un gatillo ahora? Bueno, la mayoría de los bióticos Ahora usan los implantes de L3 El lieutenant Olenco Estaba conectado con la antigua L2 A veces hay complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? Disabilidades mentales Insanidad Criplando la dolor de físico Hay una larga lista Hay una larga lista de riesgo Horríficos Los efectos de la enfermedad Caden es suerte Él se puede migrar O sea, ¿Puedes ser una bomba de relojería? ¿Cómo acabaste de servir en un barco de la Alianza? Me dejo de la escuela de la medicina La tierra siempre parecía aburrida Para ser Tanto segura Tanto segura ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes que hiciste la maldad? ¿Te arrepientes que hiciste la maldad? A veces me pienso de abrir una práctica privada en la Tierra O quizás tomar una posición en uno de los nuevos centros de medicina en las colonias Pero hay algo especial en trabajar con soldados Vale, pues ya está Adiós Adiós, comando A veces es que no le dan experiencia Así que Ah, por cierto Subí de nivel No una agencia, ¿verdad? Pelotón Más Dos de la de esto Unidad avanzada Revive a los miembros muertos Con un 20% de salud Y un 60% de escudos El rifle de asalto Que hace la mejor Aniquilación excepcional Hostia, ya tengo casi al máximo La La excepcionalis Y Bueno, ¿eh? Ojito con esto Tengo al máximo de soldado ya Al máximo de soldado Y mejor la escuda avanzada Ya está Y solo he hecho un mago Solo he hecho una misión A ver, sinceramente Esto de haber salvado a todos los civiles Provoco que me dieran más 30 de virtud Igual por eso Mejora la cosa ¿Qué pasa, Kaidan? Psicótico, ¿qué tal? Evacuación Evacuación táctica ¿Cuál es tu opinión sobre la última misión? Estoy feliz Que no hay muchos alienes Como el Thorian No creo que mi esposo Podría hacerlo Uno de mis coisines Tiene un agro-business Y pensaba De llamarlo Quizá puede Pueda comprar Algunos enviados En Thoros Digo, ahora Que se han cortado De la compañía Información personal Solo intento Ver un sentido De dónde está La crew ¿Pero pensamientos? ¿Es esto Evaluación oficial, Commander? ¿O Off the record? Dime nada que piensa Es que tengo tiempo Para escribirte Si tienes algo Que quieres decir Puedes Puedes Lo Es que Hay algo De todo De todo De todo Este Saren Está Haciendo a 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 Esto te he preparado Ha quedado muy Muy borde Es que no hay Término medio De aquella Shepard A ver que hay Cacha con todo Es que no hay Término medio O sea O eres muy Eres demasiado Blando O eres la hostia De duro No entiendo Muy bien Cómo funciona Esto Bueno ya Creo que vamos a ir Al siguiente Nivel Al siguiente Nivel Siguiente Planeta ¿Para aquí Quien hay? Nah Igual ir hacia Hay segunda Planta De esto O sea Está la primera Planta Esto es el Sótano Ábrete Gracias Y aquí está La sala de conferencias Pues sí Ha cambiado O sea Vale que Parece que la misma O parece una versión mejorada Pero no Ha cambiado Quería ver dónde está Garrus y toda la gente Pero bueno Voy a ver Qué tal va Joker Hejo de puta Nada Ya está Ni te queda Hasta luego Creo que el actor De doblaje De Joker No sé si en los Tres o luego En los Dos En los dos En más efectos Y tres O sea Los dos últimos Era Seth Green La verdad Me encanta ese actor Vale Siguiente planeta Alejar cámara Hostia Es que esto Me 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 Nebulosa De cabeza De caballo En No hay más Por aquí ¿No? Me 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 Yo creo que debe haber una segunda planta. Porque no me he encontrado con los otros miembros. Tengo un trabajo para ti. No puedo decir nada más en una comunicación sin asegurada. Si estás interesado en escuchar mi oferta, encontrame en la Citadel para que pueda hablar en persona. Voy a esperar en el diplomato, en el Presidium. Ok, pues vamos a ir a los objetivos. Y después, o sea, después de acabar esta misión, nos vamos a ir a... Al... Ya lo tiré. A la Citadela. Y de paso hablamos con el... Otro. Me callo. SSV Normandy, requesting a Vector and a Berth. Normandy, arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking. You state your business. Citadel business. We got a Council Spectre award. Landing access granted, Normandy. To be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Están muy tontos aquí, eh. Están muy... Están muy susceptibles y eso puede ser hasta malo, eh. Bueno, vamos a ir al... Vamos a entrar. Y no sé a quién me voy a llevar, la verdad. Me voy a llevar... Al psicópata. Ya sé que no es psicópata, pero bueno. Si me mola decirlo. Y a... Utnot Wrex. Bueno, no está del todo mal. Así que, vamos a ver la combinación. Espero que el... Capacidad. Vale. Espero que el Kroger se comporte, la verdad, y que pase como la otra vez. Esa es otra vez. Pelotón. Claro, todos suben a la par. Todo demás. Alzamiento activado. Alzamiento. Primeros auxilios activado. Perfecto. Poder. Éstasis. Y sabotaje. Vale. ¿Y el colega Wrex? ¿Qué tal? Escopetas activadas. Masacre. Vale. De vez en cuando tendremos que estar mirando esto, porque esto es muy importante. Que sí. Armadura pesada. Vale. Es más, voy a ver si le puedo poner un armadura pesada al colega. A ver. Equipos. A Wrex. Hmm. Pierde un poco de escudo... Bah. De calle. Parece un Power... Parece el Power Ranger rosa. Bueno. Déjalo. Así. Y a ti... Tienes una doce de daño. Vale. Vale. Llevas la segunda mejora, así que te aguantas. Y este igual, sí. Vale. Hola. Es una cámara de vigilancia, así que ya saben que estamos yendo por aquí. Es más, tienen doble escudo. O sea, muy mal se han llegado a la situación. Para que reciban daño. Bueno, no. No. Si van a recibir daño, sí o sí. Pero yo qué sé. Maeko Matsuo. Matsuo. Eh... Kyra Stirling. Y vale. Eh... Cabe el mate. Y tú eres... Tú primero. Soy tu superior. Soy tu superior. Eh... 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 Todos calmaos. Tranquilidad. Me he llevado al tipo equivocado. Me he llevado al tipo equivocado. Eh... Captain Matsuo. Stand down. We confirm their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontations. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Mira, Kyra. Te reviento la vida, eh. O sea, el enseñar a la mai no me da un rebeldía. Me da virtud. Tócate la nariz. Yo no sé cómo funciona el sistema de karma. Ah, ya te quedas. Ah, qué puerta más chula. Yo quiero una de estas. En mi casa igual no, pero... Pero, pero... ¿Qué pasa? ¡Qué susto! Sí, muy simpática. ¿Por qué hay tantos guardias? Suena bastante sospechoso. O sea, que es un sí. Vale. Me han dicho que hay que... ¿Alguien no es usual ha pasado aquí recientemente? ¿No es usual? Y un, sorry, matriarcho ha pasado un par de días hace. Vale. Peligro. Tengo que hablar con ella. ¿Puedo hablar con ella? Benezia se dejó para el complejo de P.I.K. 15 de los días hace. A lo mejor de mi conocimiento, ella todavía está ahí. Necesito indicaciones, por favor. ¿Puedes decirme cómo llegar allí? ¿Dónde está Noleis? ¿Dónde puedo encontrar al administrador? Es que... La izquierda del último piso del ascensor. Vale. Entendido. ¿Puedo entrar ahora? Claro. Si necesitas ayuda, me puedes preguntarme al administrador. ¿Ves? Ah, sí, sí. Es una señora bien. Una... Una tipa que sabe lo que dice. No, no falta el respeto nada más empezar. Es que, es que... Ascensor... Putos ascensores... Este por lo menos tendrá musiquita. Qué armadura, tío. Al puto Grogan. Mujer de negocios... Vale. Yo no hablo con mujeres de negocios, sí. Este supongo que vendrá... Vendrá cositas. A ver. Este ofrece greetings. Tú eres el espectro que visita Port Hanchan. Claro, claro. Esto es una barra, ¿no? Claro. Por supuesto. Este uno se disculpa por la inconveniencia de ti. Más guardias, vale. Más ascensores. Estos ascensores son más osos que los de la Ciudadela. No tienen ni música ni nada. No puedo pegar tiros aquí. Aunque sea... Aunque sea... Al cristal. Lo que sea. No se va a romper. Y este came musicote, o sea... Pepe, pepe, pepe... Pepe, pepe, pepe... Pero esto de qué va. Ah, vale. Vale, y quiero que hables con él Nos conocemos tú, o sea Joder, sí que buena la noticia ¿Y por qué no te encargas tú? ¿Por qué no te encargas tú? ¿Por qué yo? ¿De qué se trata? No quiero meterme en... ¿De qué hablaré con Vargas? Yo represento a la ciudad de Aramalli en Pesia Nuestra ciudad es conocida por sus amparadores bióticos ¿Qué es tu interés en Binary Helix? Hacen trabajo de genéticos Mucho de BH se relaciona a bióticos Hay rumores de que la branch de Noveria ha flotado a Asari bióticos poderosos Comandos, para ser específicos Queremos asesinar cualquier riesgo potencial a Asari copyrights ¿Copyright? La recompensa ¿Qué es para mí? 500 créditos Por jugadme el culo, 500 putos créditos Me cuelan chapas Como en fallout no tengo que ver, ¿no? Pero... Venga, vamos a hacerlo, venga, por 500 chapas No, no creo que no sean limpios Excelente Aquí está el dispositivo de rompimiento He asemblado un dossier sobre Vargas Si te gustaría, te pude comentarte sobre su patrón de comportamiento Voy a verlo ahora Espero escuchar de ti pronto Ahora hay quien... bah Hombre, negocios Rafael Vargas, ah vale, aquí está la misa Es un espectro Rafael Vargas Rafael Vargas Si el precio es el correcto Estoy haciendo esperanza industrial Intergaláctico Ojo Pues no ha sido tan borde como esperaba Pues no ha sido tan borde como esperaba, ¿eh? Que si Eso no es suficiente Yo que sé Alguien me ha dicho que lo entretenga Que si Uh, y yo la necesito 500 solo Ah, esto ya es demasiado Me parece mucho, pero bueno Bienvenido por negocios Vale Que putada, pero putada, yo no soy... No todo lo que hago es legal No estoy haciendo una legalidad ahora mientras estamos hablando, pero bueno Mi unidad de comunicaciones Lo siento, señor Vargas Esa es una llamada que tengo que tomar Por supuesto, comandor Shepard Nos esperamos hacer un negocio con el señor A ver, vale O sea, en Mass Effect 2 Si tu pulsabas... Si tu hacías la... La visión de negación o la otra Te daban virtud o rebeldía Por abusarla, pero no... Ya está hecho Quiero más Vale, vale, vale Gracias Más duda y rebeldía Ajá Es que a ver, quiero ser un poco más... Equilibrado Porque es que ahora mismo, mira No, mira Es que, bueno Hay que ser desnudo Hay que ser un poquito malete Malote No malete En esto, que todavía sigo buscando la... La entrada de todo eso A ver ¿Cuánto llevamos? Pues chicos, yo creo que lo íbamos dejando por aquí Espero que os haya gustado La verdad, no hemos disparado mucho Las cosas como son No hemos disparado nada Hemos disparado ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Recordad que en la descripción tenéis para votar por vuestro favorito en el domingo de streaming Así que nada Hasta luego